¡Ey, no para! ¡Ey, no para! ¡No para! ¡Vamos! ¡Me la peló! ¡Me la peló! ¡Ay, ay! ¡Guardando ya, por favor! ¡Guardando, guardando! ¿Por qué no se guarda, gente? Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡No! ¡A las tres conmigo! ¡Una, dos, tres! ¡No llegamos muy alto! ¿O sí? ¿Me estás diciendo, chaparra? ¿Hola? ¡Hola, hijos de su p*** madre! ¿Por qué no me dieron esto contra la maestra? Yo lo hubiera reventado. ¿Me tiro o qué? ¡Uy! A ver qué pasa si le hago esto. Vamos a ver esto. ¡Pum! No entendí. ¡Ahí está! Luego. ¡Uh! ¡No! 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 ¡Ay, Mero! Creo que es ahí. No entiendo nada, gente. Ahí estuvo, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No! ¡Espérame, güey! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Súbeme! ¡Hágale! ¡Bien, bien, bien! Ok. Vámonos. Ok. ¡Haló! ¡Chinga, sato! ¡Madre! ¡Mi arma, mi arma! ¡Ándale, culero! ¡Ándale, culerito! Es que ven chingones, güey. Hasta que uno saca la pistola. Como los... ¡Ey! ¡Uh! ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! ¡Eso sí comí! ¡No me lo hacen esos ruidos, güey! ¡Chao! ¿Me siguen? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué es esto, Warzone? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Güey! ¡Qué cagón! 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 ¡Ya! ¡Sal! 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 ¿Dónde voy? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cúrale! 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 ¿Por aquí? ¡No! ¡Ay, guardando! ¡Ay, chate, viejo pirujo! ¡No, ahí son muchos, güey! ¡No, ya! ¡No, ya me di ansiedad! ¡Güey! ¡Déjame perseguirme! ¡No puedo escapar aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Chingar tu madre! ¿Sin placas? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No, güey! ¡No es un laberinto esto, sí! ¡Gente! ¡No! ¡Chinga santo madre! ¡No, ya me di ansiedad! ¡Cállate, cállate, pendejo! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Ok, ok! ¡Ey! ¡Ah! ¡Chinga santo madre! ¡Ah, es que mira cómo me lo spawnean aquí al lado! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡No! ¡Ya, hijos de... ¡Ah! ¡Ya, mamé, Riel! ¡No, es que vienen todos, güey! ¡Vienen todos! ¡Ah, vienen todos, güey! ¡Ah, vienen todos! ¡Ah, vienen todos! ¡No! ¡Mamé! ¡Mamé, Riel! ¡Mamé, Riel! ¡Mamé, Riel! ¡Mamé, Riel! ¡Ya! ¡Ya, culero! ¿Ok? ¡Ya voy, güey! ¡Ya voy! ¡No, aplasté, aplasté, aplasté la verga! ¡Holy shit! ¿Qué hago, güey? ¡Ah, estuvo bien padre la vuelta! ¡Estuvo bien padre la vuelta! ¡Élte! ¿Por qué sigo escuchando patitas? ¿Qué mierda es eso? ¿La cárcel? ¡A la madre! ¿Qué es eso, güey? ¡Pero no queda que zafarlo! ¡No aquí! ¡Soy la última de las criaturas sonrientes! Escúchame Tienes que salir de este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡No! ¡Déjalo! ¡No! ¡A dónde, corre! ¡Tienes que ir a la puerta! ¡Me pendejo! ¡Me pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Si esto me veo, me da más como antes! ¡Ya, ya, ya! ¡Me parece interesante! ¡Salté! ¿Cómo le hago si me hiciera la puerta de la cara? ¿Cómo hagas lo que quieres que haga? Toma la foto, pero tú de la mierda, toma la foto. ¡Me quemo! Ok, izquierda. ¿Izquierda? ¡Derecha! ¡Izquierda! 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 ¡Derecha! ¡No, derecha no es! ¡No! ¡Derecha! ¡No! 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 ¡Es que, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Ok? ¡Mierda! ¡Guardando! ¿Ok, ahora qué? ¿Ya pasó el juego? ¿Ya se acabó? ¡Ándale, güey! ¡Oh, mames! ¡Tú eres de mierda! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Oye! ¿Tienes dolores ni mutilaciones? ¡No! ¡Me alegra mucho que estés bien! ¡No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí! Oye, ¿viste aquel santuario? ¡Catnap lo hizo para el prototipo! ¿Cuál? Verás, antes de que Catnap se volviera... Catnap... Supongo que hubo un accidente bastante serio... Casi se muere... Pero... Dicen que el prototipo salvó su vida... Para Catnap, el prototipo es un superhéroe... Y salvó este lugar... ¡Cinche prototipo estúpido! Entonces Catnap lo cree un dios... Y mata a quien se le oponga... ¡Ea! Mantén los ojos abiertos con Catnap... Siempre acecha a su presa primero... Te quitará todo lo que tengas para defenderte... Y cuando estés más vulnerable... Te matará... ¿Bueno? ¡Apantóna la guardia! ¡Horiré por ti! Pendejo, güey, pensé que era oli... Algo salió mal... ¡Ah, ¿tú crees? Tome el cable de la oficina del consejero... Y conéctalo bajo la estatua... Necesitamos el 100%... ¡Buena suerte! ¡No puedo entrar, güey! ¡Ya no puedo entrar, güey! ¡Ven! ¡Ya, sácame de aquí! ¡Oli, no mames! Son cables buenos, ¿eh? ¡Buena calidad! ¡Buena calidad, buena calidad! Lo que sea de cada quien... ¡Ey! Ok, eso debería ser suficiente energía... ¡Ya, ya! Lleva la batería a la zona de producción de gas... Y de esa forma podremos salir de aquí... Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste... ¿Granote con granote? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hago, gente! ¡Qué hago, no sé qué hacer! ¡Fuck you, fuck 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 you! ¡Ven, hijo de tu madre, ven, güey! ¡Ven! ¿No vino? ¡Ah, cabnav! ¡Andas de colón, güey! ¡Ok! ¡Ahí viene! 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 ¡Se tomó su tiempo! ¡Se tomó su tiempo! ¡Ya! 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 ¡Ay, p***! ¡Tengo que picar! ¡Sube! ¡Sube! ¡Estúpido! ¡Ok! ¿Y luego? ¡Y luego! Registro 24459 Asunto Experimento 1006 Así es El prototipo Yo soy el prototipo Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión Aún así Sigo descubriendo nueva información El descubrimiento de hoy Fin del registro ¿Ya estás listo para hablar? Ya tengo Una pregunta No Adelante Siempre ha sido él ¿Acaso sientes algo? Olir a él Puede cambiar su voz Exactamente Nos pegas Golpeas Cortas nuestra carne Lo sieves Hay un secreto en tu interior 1006 Con un valor inconmensurable Corto Clavo Y quemo por él Y cada sesión estoy más cerca Puedes hablar O no Pelear O ceder Igualmente Aprendo algo nuevo Sobre ti El prototipo hace voces Y me emociona Gracias Me Agradeces Por supuesto Aprendo algo nuevo Sobre ti Cada día O sea que Olir no es mi amigo Me la pelas carna Me la pelas carna Me la pelas Me la pelas carna Me la pelas carna ¿Qué hago? ¿Qué hago? Manu Aquí Otra vez Uno Acá 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 Ok Y luego Pila Ponte Y luego Ok No Llámame Llámame We Llámame We Ok Vamos por ahí Tres ¿Es Fake? Ok Chicamos Es verdadero Es verdadero Es verdadero Es verdadero Es verdadero Uno Aquí Y acá Ponte Luego Tres Nada Ahora Alarma Alarma Listo por una pila ¿Verdad? Ok Le agarro aquí Y le pongo acá Ya tengo que estar pendiente De todos Tengo que estar pendiente De este De este Es verdad Es de verdad Es de verdad ¿Qué hago? ¿Abro? ¡Dio! Ok Ya, pendejo ¿Cómo lo bajo? ¡Ponte! ¡Mano! ¡Mano! ¡Gente! ¡No lo agarra! ¡No lo agarra! ¡No! ¡Ay, cabrón! Si se venía a mamaba yo, eh ¡Viene! 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 ¡Llámame Riel! ¡Llámame Riel! ¡Llámame Riel! ¡Llámame Riel! ¡Llámame Riel! ¡Ya, canapia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos él! ¡Vamos él! ¡Vamos él! ¡Ya está! ¿No viene? ¿No viene? ¿No viene? ¿No viene? ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Nin sequera fake! ¡Sí! 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 ¡No! Sí me maté, ¿verdad? Nunca me he estado tan feliz en mi vida, güey Nunca me he estado tan feliz en mi vida De verdad pensé que no iba a poder hacer De verdad pensé que no iba a poder hacer Ya me había rendido ¡Chíngalo! ¡Chíngalo a tu madre! No sé ni qué hacer, güey No sé si estar feliz o estar enojada, güey ¡Oh, no! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, pendejo? ¡Tengo la mano mocha! Bien, llegaste ¿Dónde estás? Y lo hiciste otra vez Lo imposible Justo como lo predije No, papi, es mala, ¿verdad? Catnap murió El humo rojo cambió rumbo Todo está encajando en su lugar Gracias a ti No Pero si vamos a seguir adelante, entonces Mereces la verdad No Regresaste por tus compañeros Quieres saber qué pasó Y por qué Cuenta el chisme Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría ¿Qué? ¡Hugiwugi! Atacó El del primer juego ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ahí no entendí bien Mi pregunta es ¿Por qué no había restos humanos nunca? Ah, mommy ¿Ese quién es? Ah, chingo ¿Ese cuáles son? ¿Blanca nieves? No mames Recuerdo haber escuchado cada momento Opi No hagas pendejas Que tengo un arma, ¿eh? Agonizantemente largo Una masacre sin sentido Eso fue realmente Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Ah, ¿ves? Me contesté mi pregunta ¿Y si? Ay, yo quiero uno de esos Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte, ¿ok? Ah, no No, no ¿Y si? No me estás tocando, güey Y tú primero a mis huevos ¿Vas tú? No ¿Tú crees Que ya me voy a meter ahí? Ay, no, no, no No me quiero meter ahí, güey Por favor, el chino No me voy a meterme ahí Yo pensé que ya se había acabado Este desmadre ¿Por qué tienes un chorizo de boca? Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? Mamériel Esto no es... Mamériel No, no ¡No! Estamos viendo Solo espera Está jugando Kizzy Vamos, vamos Más rápido No Kizzy Al hijo de... Del... 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 Snapchat, güey ¿Sabes qué siento? Siento que fue al revés, güey Que Kizzy ahí mató a alguien, güey ¿Por qué? El... Gracias por ver el video.